La plaza de los barros Yo estoy en train de hacer de la cava Y no fort Por eso, he pris una plaza de sangre Y para pulir la plaza Y he mis un vernis Después le pongo desutiles para grabar. Así que ahora el verano está listo y se ha secado, entonces voy a empezar a dibujar. Los colores están aquí, son las encas de grabar. Quiero hacer un desgrado entre azul y negro. Comenzamos con azul. Quiero que sea muy preciso porque no quiero tocar nada. Ahora, voy a pasar al negro. Voy a dibujar un poco de la encas. Voy a dibujar un poco de la encas. Quiero que sea muy bien homogéne. Así que voy a dibujar el desgrado. Todo esto va a ser blanco. Y este lado, que ha sido touchado por el acido, va a ser blanco. Aquí está. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?